Hijito Pollito, Marta Safrilla Nora Hill Mis compañeros del cole no entienden. Mi mamá es una gata y yo un pollito. ¿Qué problema hay? Ella no podía tener gatitos y una gallina que no podía alimentar a todos sus polluelos le dijo que sí me quería a mí. Y dijo que sí. Yo tan solo era un huevo, pero me cuidó como si fuera su hijo suyo. Al principio creía que yo también era un gato, porque mi mamá es una gata preciosa y todos mis vecinos son gatos también. Yo quería maullar, correr, lamerme el lomo, acariciarme la oreja con la cola, pero no podía. Un día mamá me explicó que nunca iba a ser como los demás gatos, porque mi auténtica madre era una gallina. Yo no tendría nunca cuatro patas, pero con mis pequeñas alas algún día podría echar a volar. Mami prometió enseñarme todo lo que debía saber para desenvolverme como un gato y lo cierto es que pronto me alegré de ser el único pollito felino de la ciudad. Mami y yo vivimos en una buhardilla de barrio Miao. Muchos gatos rondan a mamá, pero ella dice que por ahora solo hay un gato volador en su vida. Ella siempre insiste en que tenga cuidado porque a pesar de ser aceptado como otro gatito más, no dejo de ser un alimento apetecible para todos los gatos de mi calle. Lo cierto es que cuando salimos a pasear nos sentimos un poco observados. Al principio me molestaba y decía, Mami, ¿por qué nos miran sorprendidos? Porque somos diferentes, cariño. ¿Y es malo ser diferente? No, para nada. Es malo si quieres ser como todo el mundo. ¡Puf! Eso es un aburrimiento. Yo quiero ser original. Y desde entonces no me molesta que nos señale la gente. En el parque todos los gatitos juegan conmigo encantados, aunque al ser tan pequeños y torpes aún, más de una tarde vuelvo a casa con algún arañazo y menos plumas de las que me gustaría. Mamá siempre está pendiente por si acaso acabo en la boca de algún gatito glotón. Pero yo también me he hecho muy fuerte y he aprendido a defenderme, sobre todo desde que sé volar. Ser pollito no siempre es fácil. Mi vecina Kathy está perdidamente enamorada de mí precisamente porque dice que no soy un gato. Como son las chicas, Kathy me cae bien, pero a veces se pone tan pesada que tengo que esconderme de ella. Mi colegio está lejos de casa, muy lejos. Y es que Mami decidió que a pesar de crecer entre gatos, debía educarme como un pollito. Para ella es un esfuerzo enorme, pero todos los días me lleva al trote en su lomo al colegio para aves del barrio del Ala. Allí aprendo lo que debo saber sobre la vida de los pollos. En eso, sinceramente, Mami no puede ayudarme mucho porque es una gata. Mamá pronto tuvo claro que yo nunca aprendería a maullar ni a saltar por mal esfuerzo que pusiera en la escuela de gatos. Y mira que lo intenté, pero no hubo forma. Con un pico y dos patas endebles como las mías, nunca llegaré a convertirme en un auténtico felino. Pero tampoco me importa, realmente me gusta ser pollito. En el cole, también llamo la atención, aunque todos seamos pollitos. Cuando salimos de clase y todas las mamás esperan a sus hijos con la merienda en el pico, Po siempre me pregunta curioso, ¿De verdad que esa es tu mamá? Pero si no tiene pico. Y yo le digo, No, no tiene. Y no sabe pillar tampoco, pero tiene una boca que maulla nanas preciosas. Lito, que es el más pequeño de mis compañeros, siempre me dice en la clase de vuelo, ¿Y de verdad que tu mamá no vuela? No, no vuela. Ella trota. Y sabes, tampoco tiene plumas, pero sí un pelo brillante y suave donde me acurruco cuando tengo frío. Y Pío Pío, el pollito más hablador de todos, me preguntó el otro día en la clase de cálculo de grano, ¿Y dices que tu mamá tiene la cola larguísima? Y yo le contesté, Sí, es genial, espanta todas las moscas en verano. Una tarde que mi mejor amigo Pí vino a casa me preguntó, ¿Esa es tu mamá de verdad? Pero si tiene cuatro patas y tú solo tienes dos. Yo le respondí, claro, cuatro son mejor que dos. Mi mamá corre muchísimo, sobre todo cuando me caigo y viene a consolarme. Pí quiso que se lo demostrara y después de la cena se divirtió de lo lindo cuando fuimos a llevarlo a su casa trotando sobre el lomo de mamá. No solo los pequeños se sorprenden de que yo sea un pollito y mamá sea gata. Hasta la profesora Gina me preguntó el primer día de clases, ¿Esa es tu madre? Pero si tiene bigotes. Yo le contesté, Maestra Gina, Me encantan los bigotes de mamá. Con ellos me hace unas cosquillas divertidísimas. Y no, no es que me molestan las extrañas preguntas de todo el mundo, pero es que no entiendo que se sorprendan tanto. Es cierto que la mayoría de pollitos tienen mamás gallinas, que los perritos tienen papás perro, los elefantes familias elefantes y las hormigas hijas hormiga, pero hay familias diferentes. La mía puede resultar extraña, pero para mí es la mejor del mundo. Yo soy un pollito y mi mamá es una gata y me encanta. Es cierto que la mayoría de los pollitos tienen mamás gallinas, que los perritos tienen papás perro, los elefantes familias elefante y las hormigas hijas hormiga, pero hay familias diferentes. La mía, por ejemplo. Ser diferente es genial. Yo soy un pollito y mi mamá es una gata y me encantó. Pocos comprenden que para mí tener una mamá gata es lo más divertido del mundo. Mamá trota, tiene bigotes con los que me hacen cosquillas, una cola preciosa y un pelo muy suave. ¿Qué más podría pedir? ¿Quieres conocer mi historia? Hijito pollito es un cuento que aborda la diversidad desde el sentido del humor. Un cuento que sensibiliza sobre el derecho del niño a tener una familia basada en un amor que sobrepase el color de piel y las diferencias y las fronteras. Libro completado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!